Yo soy Pungyoshi, de una familia Sisto, de Naño San José, Rancho de Limón, Guerrero Música Yo soy Pungyoshi, de una familia Sisto, de Naño San José, Rancho de Limón Cháñacunda Viracuña, Itaracuara, Ingaxiyoke, Xicarabichín Música Sacan yo Piyakwara, Itaracuña, Inga Lonturriño, San Jerónimo Música Sani Ikarashiña, Lohika Kuto Niyuyo, Kachirashiña Konishi Ivinyashira, Migoyu Iyo Waingarashi, Kashi, Kachirashiña Música 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 No va kibini ya, ni kanata ya, si biranda binanda kiranya Ni katukura si ya, sanindu kwenya, kweniku ni ara, si no ni akwanya Sakachi baranda tumo baran, kweniku ni ayunse kindiko niya Mitun yoshi nakasha bayu, ya iki binda ki bayu niya Altyazı M.K.